Nos tenía 13 años y me trajeron los reyes de una guitarra y yo no sabía cómo meterle mano aquello, que parecía dificilísimo. Y un día apareció una persona por mi casa y empezó con esta canción de Trini López que todos recordaréis y fallarás algo. Vamos allá con ella recordando a Trini López. Trini López 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 Trini López